Yo trabajo en el IPES, en el profesorado. Bueno, me llamaron desde la dirección de Ciencia y Tecnología y acá estoy con mucho gusto por, digamos, compartir mi pasión por la astronomía. Básicamente es un poco tratar de difundir lo que es el conocimiento astronómico. La idea era mostrar videos, imágenes, para que los chicos tengan una idea de las dimensiones, más que nada, porque es algo difícil entender las dimensiones del universo, porque son enormes. Vamos a esperar a mañana a ver si podemos usar el telescopio, para que los chicos tengan contacto también con ese instrumento, que tal vez es un poco difícil de acceder, porque son costosos y demás. Entonces estaría bueno que puedan, digamos, conocerlo, verlo, manipularlo un poco, para que sepan, bueno, básicamente a observar. Primero sin instrumentos y después con el telescopio. El planeta más lejano que se puede observar es Neptuno. Se ve muy poco, pero se ve como una estrella. En realidad, bueno, hay una diferencia entre cómo ver una estrella y cómo ver un planeta. Básicamente la estrella titila y el planeta no. Así que cuando vean esta en el cielo se van a dar cuenta de eso. Y el que mejor se ve es Júpiter. Se ve con cuatro de sus lunas, según el telescopio que tengan también. Y Saturno, que para mí es el más lindo de todos para verlo, porque se ven perfectamente los anillos. Entonces es hermoso. Y después se pueden ver nebulosas. Las nebulosas son objetos que están fuera del sistema solar, o sea que están bastante lejanos. Por ejemplo, la nebulosa de Orión. No se ve tal vez como se ve en las fotos, que tal vez salen en la tele o en las películas, sino que se ve un poco más difuso, sin esos colores. ¡Gracias! ¡Gracias!